Ding Liren contra Gukesh Va a ser el próximo match por el campeonato del mundo El título del mundo que hoy en día está en manos del chino Ding Liren será disputado contra Gukesh, este joven de 17 años con un temple y una habilidad brutal para jugar al ajedrez que ha ganado candidatos hace muy poquito superando a Karuana, Nakamura y Nepomiachi entre otros fuertes jugadores sacando solo medio punto de ventaja pero que le bastó para hacerse con el título del torneo de candidatos y así poder retar al campeón actual Ding Liren vamos a ver un match entre una generación y otra va a ser muy emocionante realmente yo creo que son dos choques de estilos además y creo que puede llegar a aportar algo muy muy entretenido al mundo del ajedrez también es interesante ver cómo irán los dos jugadores predispuestos por eso te voy a hacer un poco un análisis sobre las ventajas, desventajas sobre los puntos fuertes, puntos débiles y sobre mi predicción de quién creo que pueda llegar a ser el próximo campeón por supuesto que todo esto es absolutamente subjetivo y es mi percepción podrás tener una opinión diferente y me gustaría saberla en los comentarios estilo de juego de Ukech es conocido por su enfoque creativo y táctico en el tablero tiende a buscar posiciones dinámicas donde pueda desplegar su habilidad táctica sus puntos creativos y encontrar recursos inesperados para desequilibrar a su oponente su juego se caracteriza por la agresividad y la disposición para asumir riesgos en busca de la iniciativa Ukech es hábil en la creación de complicaciones en posiciones complejas y es capaz de encontrar soluciones ingeniosas incluso en situaciones aparentemente difíciles con esto quiero decir que Ukech es muy probable que trate de enfocar su preparación en posiciones muy dinámicas y complejas donde la iniciativa pueda ir para cualquiera de los dos jugadores pero sobre todo si la agarra la iniciativa Ukech va a destruir a Ding Liren estilo de juego de Ding Liren tiene un estilo de juego más sólido y posicional es conocido por su habilidad para construir y mantener ventajas a largo plazo aprovechando pequeñas debilidades en la posición de su oponente tiene una profunda comprensión sobre los principios fundamentales del ajedrez y es capaz de realizar maniobras sutiles para mejorar gradualmente su posición Ding Liren también es un jugador excepcionalmente fuerte en finales donde puede explotar su habilidad técnica y precisión con esto quiero decir que es probable que el mejor enfoque para Ding Liren sean partidas largas con mucha tensión, juegos estratégicos y donde él pueda presionar poco a poco cuestión de que no pierda demasiadas partidas o prácticamente ninguna y pueda llegar a ganar alguna que otra con un match bastante alargado y él pueda así ganar el match Ventajas de Ukech sobre Ding Liren Ukech podría tener la ventaja en partidas más tácticas y dinámicas donde su creatividad y su disposición para asumir riesgos podrían desequilibrar la paz y armonía que usa Ding Liren en sus partidas si Ukech puede complicar la posición y llevar el juego a terreno desconocido podría poner a prueba la resistencia de Ding Liren y encontrar oportunidades para sorprenderlo yo creo que sería un enfoque muy interesante buscar posiciones no tan teóricas o que tengan un sentido dinámico es verdad que muchos de estos jugadores ya tienen el ajedrez muy analizado y hay aperturas o variantes que terminan en posiciones mucho más tranquilas ya que se cambian bastantes piezas creo yo también que Ukech en este último tiempo está ganando una madurez y una experiencia que a pesar de tener solamente 17 o 18 años lo posicionó ahora donde está así que quiero decir con esto que Ukech también tiene buenas posibilidades en partidas largas pero creo que su punto fuerte sobre todo en este match puede situarse en las posiciones dinámicas y complejas Ventajas de Ding Liren sobre Ukech Ding Liren probablemente tenga la ventaja en partidas más posicionales estratégicas y largas donde su sólida comprensión de los principios del ajedrez le permita mantener el control y explotar las debilidades en la posición de Ukech si Ding puede neutralizar los intentos de Ukech de complicar la posición y llevar el juego a terreno más tranquilo podría ejercer una presión constante y gradualmente mejorar su posición hasta obtener una ventaja decisiva yo creo que Ding es un jugador que está asumiendo muchos riesgos lo hemos visto por ejemplo en el match contra el Pomiachi en algunas partidas salió bien y pudo ganar partidas muy interesantes además es un match que yo le tengo mucho cariño ya que lo viví muy de cerca pero más allá de eso creo que el mejor enfoque para Ding contra Ukech es jugar partidas un poco más tranquilas es muy difícil dictaminar un ganador son dos jugadores que están en un elo muy parecido jugando las altas esferas podríamos decir que Ukech está un poco más activo que tiene a su favor la juventud y la fuerza no quiero decir con esto que Ding Liren sea una persona grande o demasiado vieja pero es verdad que Ukech está con una fuerza mucho mayor que la que Ding está en estos momentos sin embargo Ding ya ha demostrado que es campeón del mundo que ha podido defender o mejor dicho ganar el título contra Nepomiachi un jugador de un estilo similar al de Ukech ya que también es muy agresivo solo que esta vez le veo algo particular a Nepomiachi como hemos visto en su match contra Karsen parece que le afectan mucho ciertas derrotas sobre todo en momentos muy críticos además es muy expresivo Ukech por el otro lado no quiero decir que no le afecten las derrotas pero creo que a pesar de su corta edad y su poca experiencia es un jugador con un temple y una serenidad mucho mejor que la que podría tener Nepomiachi con esto quiero decir que en un match por el campeonato del mundo donde se está jugando el título mundial Ukech podría ser una mejor persona y un mejor jugador para recomponerse que quizás Nepomiachi en su caso si yo tuviera que decir un ganador creo que en este caso sería Ding a mí me gustaría que gane Ukech creo que sería algo súper interesante ver como un joven talento de las nuevas generaciones gana un título del mundial rompe récords y además creo que me gusta un poquito más su estilo pero creo que Ding Liren ya tiene experiencia en estos matches cosa que Ukech aún no la tiene y creo que esta vez va a defender su título por el campeonato del mundo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!